Ya... Si, dice que lo pendejo, graba, ¿no? ¡Oh! 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 Graba, chimpasí, que no puede ni parar. Guardaste la otra, ¿no? Sí, sí. ¡Voy a la cabeza! ¡No me fui! Se le descolocó y se le descolocó. Se le descolocó. ¡Gracias! ¡ Nobody's going to come to the doctor! Idr. So vulnerability. ¡No me sigue inviting you. ¿No me sigue conflictrete? ¡No te 골�amos! ¡I就是它! ¡Ya es todo! Si es tan mal perfectaEE Gracias por ver el video.